Hola de nueva cuenta su canal de Adán MD y vamos a ver un nuevo tema llamado el aparato digestivo El aparato digestivo se ubica en la cabeza, el cuello y el tronco que debemos recordar que estos son segmentos del cuerpo, la cabeza, el cuello y el tronco El aparato digestivo va a comenzar en la boca y va a terminar en el ano Se encarga de ingerir los alimentos, de absorberlos, de procesarlos, degradarlos y convertirlos en productos más sencillos que después el cuerpo va a utilizar A esta capacidad de hacer las cosas más pequeñas y de utilizarlo después se llama asimilación Además también el aparato digestivo elimina los desechos de este metabolismo Los tejidos más importantes que va a conformar al aparato digestivo son dos La mucosa, cuyas funciones principales son producir moco y absorber nutrientes y el músculo liso que se distribuye en varias capas y contribuye a realizar movimientos que permiten el avance de los alimentos en los órganos internos Todos estos movimientos se van a llamar peristalsis o también llamados movimientos peristálticos Los órganos que conforman al aparato digestivo se enlistan a continuación En primer lugar tenemos a la boca, al primer órgano de este gran aparato que va a permitir la digestión También tenemos la lengua, las glándulas salivales, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado y el párpias Estos son los órganos que van a conformar al aparato digestivo Y vamos a comenzar con la boca Primero, la boca es una cavidad que se encuentra precisamente en la cabeza Se va a localizar en la parte inferior de la cara La función de la boca es recibir estos alimentos, masticarlos, revolverlos con la saliva Y ahí es donde va a comenzar precisamente la digestión en la boca a través de mezclarlo con la saliva La cavidad oral está revestida por una mucosa que la mantiene húmeda Las mejillas y la lengua están formadas por músculo estriado Es decir que es el músculo voluntario, es el músculo que controlamos Para masticar los alimentos necesitamos de varias piezas llamadas dientes Cuyas funciones son variadas y van a ser de acuerdo a cada pieza En la infancia, durante la lactancia, van a aparecer los primeros 20 dientes También denominados dientes de leche Y cuando ya entra el ser humano a la etapa adulta Tenemos la dentadura definitiva, la cual va a contar con 32 dientes Los dientes están en unas cavidades llamadas alveolos dentales Formando las arcadas dentarias La parte inferior que se localiza dentro de los alveoles dentales se llama raíz Y la parte externa del diente se llama corona Y es muy importante que lo que le da la dureza al diente es una sustancia llamada dentina La dentición permanente está formada entonces por 32 piezas Por 4 incisivos, 2 caninos, 4 permonares y 6 molares La lengua es un órgano de forma piramidal Cuya base se encuentra en la parte posterior de la boca Está cubierto por una mucosa especial que tiene en su cara superior Numerosas papilas gustativas o también pequeñas prolongaciones Ahí en estas papilas gustativas se van a ubicar los receptores nerviosos O calículos gustatorios Que se van a encargar de percibir los 4 sabores básicos de los alimentos El sabor salado, dulce, ácido y amargo Las glándulas salivales participan en la importante función de digerir los alimentos Y es que estas glándulas salivales secretan sus enzimas en la boca Se dividen en 3 pares Tenemos a las parótidas que se encuentran detrás de la rama de la mandíbula Y del pabellón auricular Tenemos también a las glándulas submaxilares o submandibulares Y por último tenemos a las sublinguales que se localizan por debajo de la lengua Las glándulas salivales secretan una enzima llamada tialina o amilasa salival La cual contribuye a la digestión de los carbohidratos La faringe es un músculo membranoso Tiene una capa de músculo liso cubierto por una membrana mucosa Se comunica en la parte superior con la nariz Y en las paredes laterales posee orificios Que conectan con el oído interno a través de las tropas de eustaquio Es un conducto común de los aparatos digestivo, esófago y respiratorio El esófago Su función es simplemente la de transportar o conducir El alimento de la faringe al estómago A lo cual contribuye las células que forman la mucosa En este órgano no hay absorción Aquí no se reabsorbe ni se excreta nada El esófago es un conducto que normalmente se encuentra colapsado Y se abre solo para que el alimento pase por él Esto se logra mediante la contracción por segmentos que empujan El contenido esofágico hacia abajo A través del proceso mecánico llamado como peristalsis A partir del esófago podemos nosotros encontrar diferentes tejidos que lo conforman Una capa interior de mucosa Una capa de submucosa Una muscular del tipo musculo liso Y una cerosa que reviste el exterior de los órganos restantes En su porción inferior del esófago Se encuentra un anillo de músculo estriado O también llamado esfínter Llamado cardias Que se abre cuando el alimento pasa convertido en bolo alimenticio Hacia el estómago El estómago es una dilatación de tubo digestivo Es como una especie de bolsa Que se encuentra exactamente debajo del diafragma Recordando que el diafragma es el principal músculo de la respiración Y es el que divide a la caja torácica con el abdomen El estómago tiene tres zonas importantes El fondo que se ubica en la porción superior El cuerpo que se encuentra en el centro Y el antro que es la porción terminal y más angosta Que comunica con el intestino delgado A través de otro esfínter llamado píloro El quimo es el producto de la mezcla Con el bolo alimenticio Con otras enzimas que secreta el estómago Como la pepsina y la lipasa gástrica El intestino delgado es el órgano más largo del sistema digestivo Puede medir desde 5 hasta 7 metros de longitud Ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal Para su estudio El intestino delgado se ha dividido en tres partes principales El duodeno En el yeyuno Y el ilion En el intestino delgado se secretan varias enzimas Como la milasa, endrocinazas, peptidazas, disacaridazas y lipasa También se produce una gran cantidad de moco Que facilita el amasado Y el tránsito intestinal del quimo El cual con la mezcla de estas sustancias Se convierte en quilo Recordando que de la boca hacia el esófago Se llama la comida bolo alimenticio En el estómago se llama quimo Y ahora el intestino delgado se llama quilo Intestino grueso El intestino grueso es el órgano final del aparato digestivo Como su nombre lo indica Es mucho más grueso que el intestino delgado Se comunica con el intestino delgado Mediante una válvula llamada iliosecal El intestino grueso se le puede distinguir Tres grandes partes El ciego El colon Y el recto Y para su estudio El colon se divide en un colon ascendente En un colon transverso En un colon descendente Y en el colon sigmoides Aquí en el intestino grueso Se absorbe una gran cantidad de agua Aproximadamente el 90% De los 500 a 600 mililitros De kilo que pasan por él El hígado Se le considera como el gran laboratorio del cuerpo Debido a que ahí se lleva Numerosas reacciones químicas Que permiten llevar a cabo Nuestro metabolismo Y eliminar sustancias Es el órgano más grande Y se encuentra en el hipocondrio derecho Y se divide en dos porciones llamadas lóbulos En un lóbulo derecho Y en un lóbulo izquierdo En el hígado existe una serie de canalículos En cuyo interior los hepatocitos Las células que forman al hígado Vierten la secreción que contribuirá a la digestión Estos canalículos integran pequeños conductos Que unidos Forman el conducto cístico Y así llevan su contenido Hacia una pequeña bolsa piriforme Llamada vesícula biliar Dicha secreción se denomina bilis O sales biliares Y se vacía mediante el conducto colédoco En la primera porción del intestino delgado O duodeno Está cubierta la vesícula biliar Por una membrana delgada de tejido conectivo Llamada cápsula de glisson Cuya función básica es contribuir A la digestión de las grasas Carbohidratos y proteínas Vamos a explicar las vías biliares Primero comentamos con los primeros dos conductos Que salen del hígado El conducto hepático izquierdo Y el conducto hepático derecho Cuando estos dos se fusionan Forman al gran conducto hepático común Que cuando se fusiona con el conducto cístico De la vesícula biliar Va a formar al conducto colédoco Y junto con el conducto pancreático Se meten en el intestino delgado Para secretar la bilis y las enzimas pancreáticas El páncreas es otra glándula del sistema endocrino Pero también tiene una importante función digestiva Por lo tanto forma parte del aparato digestivo también El páncreas es una glándula aplanada Como si fuera una hoja Y en ella se distinguen tres partes principales Cabeza, cuerpo y cola Se encuentra exactamente debajo del estómago En la región abdominal Que se llama epigastrio Al observarlo con el microscopio Se pueden ver pequeños lóbulos De tejido conectivo Donde se encuentran los islotes de Langerhans En los islotes de Langerhans Podemos encontrar dos tipos de células Que van a tener diferente función Las células alfa que producen glucagón Y las beta que producen insulina En los lóbulos del páncreas Se producen hormonas como la milasa Lipasa, tripsina y quimiotripsina Las cuales van a contribuir con la digestión de las grasas Estas hormonas se vierten hacia el duodeno A través de un pequeño esfínter Mediante el ámpula de váter Y un conducto accesorio llamado desantorini Todos los órganos del aparato digestivo Que se encuentran en la cavidad abdominal Están cubiertos por una membrana cerosa resistente Llamada peritoneo Que los cubre y los protege Mientras contribuye al movimiento adecuado De las vísceras abdominales Y con esto terminamos con el aparato digestivo Esperemos que haya sido de su agrado No olvides levantar tu pulgar Dale like y comparte el video Si es que te agradó Muchas gracias Nos vemos en el siguiente tema Chao Chao